Segunda Hoy es un día muy especial, pues Alfonso, el rey sabio, ha viajado desde Toledo para ver los avances en el libro que se está escribiendo por encargo suyo. Un libro de canciones con dibujos de músicos e instrumentos. Los iluminadores están pintando a los músicos. Uno de ellos toca la cítola y el otro la viola. Un libro de canciones con dibujos de músicos. Un libro de canciones con dibujos de músicos. Hoy, hoy, dejamos para curar a los estornudos, mezclar algas con afeito de arce y pluma de oca. ¡Eso, eso no me la beba ni loca! ¡Uy, qué protestona! Y un jugo de rábanos con cáscara de limón y castaña con gusanito. ¡Uy, Dios! ¡Qué asquito! ¡Uy, Dios! ¡Qué asunto! ¡Qué asunto! ¡Qué asunto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.